Esta tarde o este viernes se conocería el nombre del nuevo gerente de salud, puesto que Juan Espeluzín, después de casi dos años de haber asumido el cargo y enfrentado la pandemia, dejó el cargo por presión de los sindicatos que hacen y deshacen en las diferentes gerencias, no siendo ajeno la gerencia de salud. A pesar que se les dijo que deberían plantear algunas ternas, no lo presentaron, dijo el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García. ¿Sabíamos el nombre de la nueva persona que asumió? Esta tarde o mañana, tranquilamente iba a hablar con el doctor Juan para que pueda entregar su cargo, él ha renunciado, estuvo fuera 15 días, así que es una secuencia que estamos dando de la manera más gobernable posible. El doctor Espeluzín ha aducido temas personales, sin embargo también sabemos, y usted mejor porque nadie, ya ha habido una presión de algunos sectores sindicales. ¿Qué hace que el nuevo gerente de salud que asuma también no tenga estas presiones? Bueno, en principio yo he recibido esas presiones hace dos o tres meses. Si hubiera actuado frente a la presión, obviamente hubiera hecho el cambio hace dos o tres meses. Yo he solicitado a los sindicatos también que esperen de que el doctor Juan Espeluzín concrete algunas acciones que estaba desarrollando. Muchas de ellas, fruto, están viendo estos días y que se va consolidando con el doctor Javier Ramírez. Además hemos pedido que también los sindicatos puedan plantear algunas ternas sobre las cuales poder avanzar y hacer esto de la mejor manera posible. ¿Y se tiene ya propuestas, señor gobernador? Están las propuestas. Es más, ya tengo la resolución hecha, pero será publicada de manera oficial. Antes no puedo adelantar más. ¿El doctor Javier es una opción para mantener un alcalde finito? ¿Ya no como encargado de manera titular? Van a ver ustedes de manera oficial publicada la resolución en las siguientes horas. Por otro lado, anunció sobre la vacunación de las personas mayores de 40 y 50 años, quienes deben dar ejemplo a los mayores de 12 años a 19 años, a los que también se les empezaría a vacunar en esta semana con la vacuna Pfizer. Asimismo, una de las campañas que emprende el gobierno regional del Cusco permitirá incentivar a la población mayores de 40 y de 50 años es el pasaporte. Lo que se quiere lograr es que la población se vacune con su segunda dosis para reactivarnos y evitar más contagios de la COVID con sus nuevas variantes, refirió. La utilización del proceso de vacunación. Mayores de 40, 50 años verán ese ejemplo también que darán nuestros niños y niñas. Para nosotros esto es importante, hacer una campaña a nivel nacional. Estamos con el tema del pasaporte, que quiero aprovechar decirles ahora, porque va a permitir a cero costo, cero papel, lograr incentivar a la población para que cierren las brechas de la segunda dosis y se vacune la mayor cantidad posible de personas. Con personas vacunadas podemos reactivar nuestro turismo. Ahora que está presente distintas variantes, la variante C37, la variante Delta, entre otras, y al nosotros aperturar nuestras fronteras y hacer que haya flujo turístico, necesitamos garantizar mayor protección. Y ese es el sustento que hemos dado a nivel nacional. Y por otro lado, el tema del reinicio de clases, por lo menos semipresenciales, para que podamos recuperar. Hay un atraso escolar de casi 1.7 años. Es decir, uno que está en un grado debería estar casi dos grados abajo. Y eso tenemos que recuperarlo de manera urgente. No podemos demorar más. Entonces, convocamos a las familias que tengan sus niños, niñas, adolescentes entre 12 y 18 años. No puede ser menos. ¿Por qué? Porque hay una vacuna que ha sido probada científicamente. Ojo, no es la única, no es que las otras no sirven, sino que el estudio se ha hecho para esa vacuna. Así como se están haciendo los estudios para las otras vacunas, pero esta ya arrojó los resultados. E internacionalmente está probado de que Pfizer es una vacuna que llega bien a nuestros niños, niñas de 12 a 19 años.